Tenemos el viento patagónico que es normal para nuestra región y que hoy se intensifique, sobre todo mañana, porque está entrando aire polar sobre cordillera con lluvias y nevadas y entonces las ráfagas esta tarde y mañana van a ser fuertes en la región y ese es un poco el panorama. Te va a ser persistente el viento y va a tener ráfagas importantes, hoy se pueden superar los 70 y mañana alguna ráfaga puede superar los 90, pero ya que estemos por encima de 60 o 70 ya se vuelve un viento donde hay que tomar precauciones y bueno, mañana si no hay mucho que hacer, mejor quedarse en la casa. Jueves ya tenemos un día fresco, tiempo bueno, frío la mañana, la tarde agradable, pero fresco y vamos viernes, abuelo y domingo, días más cálidos, vuelve el verano durante el fin de semana, pero ahora en estas 48 horas hay que estar atentos a los cambios en la temperatura, hoy está tarde cálida y mañana, pero el viento va a ser el protagonista. Hay una dinámica importante en los océanos este año, sobre todo en el Pacífico Sur y eso ha sido todo a la primavera, que hemos tenido ingresos de aire polar que nos ha dado la lluvia, sobre todo en los lagos, lluvias tardías aún durante el invierno, nevadas, lluvia, nieve. Bueno, eso ha mejorado los bosques y los ríos, sobre todo en la zona de los lagos. En el norte de Neuquino permanece con sequía, no hemos tenido aportes importantes en la zona ecuatorial, en lluvias, ni nosotros, ni el Colorado, ni la zona de Puyo, donde domina la sequía. Y bueno, en la zona de los lagos, San Martín hacia el sur, Villa Pehuena hacia el sur, estamos mejor con lluvias que aún, yo creo que entre mañana y pasado, o entre hoy y mañana, vos tenés 40, 50 milímetros en Villa Langostura, por ejemplo. Bueno, un buen ritmo de lluvia para mantener los bosques húmedos y alejarnos de los incendios, pero en general depende de la dinámica. O sea, cuando la dinámica es menor, en otros años, bueno, estamos con temperaturas más altas durante la primavera, durante el verano, y no tenemos estos sistemas ingresando con tanta violencia, digamos, ¿no? Pero es una primavera y un verano que va a tener periodo frío. Pero la verdad que no es un verano caluroso, y en la costa ni hablar, tanto en la Bonaerense o en Punta del Este o en la costa rionegrina no hay grandes temperaturas, 25 grados, el calor este verano no se ve. Estoy hablando en general de todo el verano, creo que veo un verano extremadamente caluroso, veo periodos cálidos, pero no de semanas y pensar en una quincena completa de mucho calor, por ahora no.